y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno chicos en el vídeo de hoy os voy a decir dónde estaba el diamantito escondido del tercer mes de las perias de mike temporada 3 que es la vecina noob pero bueno antes de que te lo puedo decir y saber dónde estaba no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal ya que el que se toma la molestia de buscar el diamantito soy yo bueno una vez que has hecho esto supongo porque si no te voy a matar el diamantito lo estoy diciendo bastante rápido en otros vídeos de estos sólo tardamos en decirlo se encontraba en el minuto 10 con 12 cuando la joven la sierra está se iba rodando por todo por toda la casa en un momento y el diamante bueno estaba ahí al lado de unas maderas por las que cruzó la sierra esa bueno una ha dicho esto sé que el vídeo de hoy si os ha gustado no me dejáis de comentar sus kilos y pues bueno dentro y pues bueno os dejo por aquí el momento exacto donde estaba y bueno también os voy a dejar unos cinco segundos más de episodio para que podáis apreciar mejor en qué momento era si es bueno ahora así que sí chau dentro clip una evatienta adotó tu casita otra vez no me digas nada de herramientas adiós adotó tu casita otra vez no me digas nada de herramientas adiós adotó tu casita otra vez no me digas nada de herramientas adiós adotó tu casita otra vez no me digas nada de herramientas adiós adotó tu casita otra vez no me digas nada de herramientas adiós adotó tu casita otra vez no me digas nada de herramientas adiós